Directo, hasta las 13, en tu radio. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. 9 de la mañana, 13 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 29 grados y la humedad del 58%. Otro nuevo fin de semana nos espera, claro, estamos en el viernes. Como siempre les digo, arriba que es viernes, hace tiempo que nos lo decía. ¿Eh? Hace bastante tiempo. A quien le voy a preguntar si el viernes es, para decir, arriba que es viernes, es a Oscar Pellegrini, coordinador de tareas de defensa civil. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Buen día todos los días. ¿Se puede decir arriba que es viernes, así con una gana terrible? ¿O qué va a pasar con el clima? A partir de la noche. ¿A partir de la noche? Sí, porque tenemos el frente de tormenta que viene avanzando. Ya estamos en alerta desde ayer. El frente está en estos momentos sobre la zona de Pergamino, Colón, Rojas, que está con una alerta a corto plazo, corto plazo fuerte. Vamos a ver cómo se desplaza desde ese lugar hacia Balea de Ró. Si se corta o continúa. Oscar, durante el día de ayer hubo varios alertas de la misma índole, si se quiere, de alguna manera, y la gente, digamos, como que empezó a prestarle más atención a los alertas, porque antiguamente uno escuchaba un alerta y no le daba mucha importancia hasta que venía lo que venía. En el día de hoy, ¿cómo continúa todo? El último alerta que tenemos es el que nosotros les pasamos de las 4.20, 4.30 de la mañana. En este momento, la tormenta se encuentra sobre la zona de Pergamino, Arec, Saltos, Rojas, y se desplaza hacia este lado. No tenemos otra alerta para esta zona. La tormenta, los alertas son desde ayer, pero la tormenta era una franja muy ancha que abarcaba casi a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y venía avanzando. Muy similar a la tormenta de los otros días, ¿no? Cómo se desarrolló, cómo se desplazó. Las condiciones van a continuar con el alerta y con lo que está sucediendo, por lo menos hasta las horas de la noche de hoy. Recién en las horas de la noche de hoy, aparentemente, según lo que ustedes pueden ver a través de los radares y la información del Servicio Meteorológico, cesaría esa alerta. Estaría esa alerta y la tormenta pasaría. Con lo cual, no tiene que decir que la tormenta venga hasta este lugar, es todo un frente que avanza. No sé si vos recordás la anterior, ¿no? La última, la anterior, venía una tormenta bárbara, se disipió y no pasó nada. Teníamos un poco de agua nada más. Bueno, si hubieses visto vos el radar bárbara, ustedes lo vieron, pero yo lo mando. El radar anterior a que se corte la tormenta, marcaba una tormenta de fuertes, muy severas. Y sin embargo, fue simplemente una lluvia pequeña que cayó. ¿Eso puede variar en el medio, en el lapso? En el momento, en el lapso, cuando está llegando, cuando se va desplazando, un viento le puede hacer cambiar la dirección y demás. Está muy cambiante el clima, está muy inestable. No nos olvidemos que aparte de que está cambiante el clima, son tormentas de verano que se arman muy rápidamente y se desvanece muy rápidamente también. Oscar, ¿qué recaudos debemos tomar, digo, en posición a este frente de tormenta que viene avanzando? Que si bien, como decís vos, puede variar y tal vez se puede avanzar nuevamente, pero en algún momento se puede disipar. ¿Qué recaudos tenemos que tener? Lo mismo de siempre. Tratar durante el desarrollo de la tormenta de permanecer en sus hogares, en un lugar cerrado, no salir, esperar un ratito que suceda. Mayormente las tormentas actuales se están dando con viento. Los vientos pueden defender cualquier elemento y causarle daño en terceros. Aquellos que viven en zonas de alto edificios y demás, procurando aprender macetas o algún elemento que pueda caer hacia la calle y dañar un tercero. Y también tener cuidado con la cartelería móvil, que también si es un viento muy fuerte, suele volarle y puede causarle un daño en terceros. Eso sería lo que funciona la tormenta. También estamos bajo una alerta que llegó ayer por incendios forestales, forestales en un área, nosotros comprendidos. Lo mismo que hablamos la vez pasada. Durante este periodo de tiempo, no encender fuego, no tratar de hacer una quema controlada porque no puede ser, cualquier quema, cualquier eliminación, tanto sea de basura, pasto, lo que sea, en un interior, deben de comunicarse los bomberos para que los bomberos sepan lo que ustedes están haciendo. Entonces, de esa manera, tener previsto cualquier tipo de problema que pueda haber, decirle, no, miren, queme mañana porque hoy las condiciones no son las altas. Y, como habíamos hablado también, tener cuidado con todo lo que se arroja desde los vehículos hacia las banquinas, que son también las que toman fuego porque están secas. Tenemos una humedad inferior al 17%, una temperatura elevada, lo cual nos da todo a los índices para que se desarrollen el incendio forestal. Oscar, te pregunto por último. La gente habla de alerta roja, alerta amarilla, alerta naranja. ¿Cómo estamos nosotros en Varadero? Creo que estamos con la amarilla en este momento. Yo les envié las alertas. Nos tenemos que regir porque eso está hecho con los principales centros meteorológicos de cada zona, con una información de los últimos 40 años. Nosotros nos tenemos que regir por Junín. Junín. Creo que estamos en alerta amarilla. No recuerdo porque fueron tantas cosas las que fueron para todos que no recuerdo. En Junín, el 18.35, es el último que nos enviaste. El de ayer. El de ayer. Naranja. Exacto. Es el que continúa porque no hubo una variación. Perfecto. O sea que seguimos, continuamos en alerta naranja nosotros. En alerta naranja, mantenerse hidratados, los condiciones, o sea, todo lo mismo. Ojo con el día anulado. Todos dicen, no pasa nada, no hay sol. Quema y produce los daños en la piel. Igual es que si estuviese el sol. Tienen que usar, por más que esté nublado, protector. Se deben de mantener hidratados fundamentalmente personas mayores y niños. Usar ropas claras, comer comidas livianas. Revisar las actividades físicas recatadas por el horario más fuerte, que sería el horario de la fiesta. Y cuidarse también los ojos. No olvidarse de eso porque los ojos también los daña el calor y el sol. Perfecto. Oscar Pellegrini, coordinador de tareas de defensa civil. Que tengas muy buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días a todos. Muy bien. Importante lo que nos decía Oscar. Estamos en alerta naranja. Nos tenemos que regir por el plan de Junín, en base a lo que nos va brindando él como información. Y también lo que tiene que ver con el día de hoy. Que uno por ahí dice, no, está nublado, viste, de un respiro. No, ponete protector igual. Hidratate de la misma manera. Tal cual como lo haces siempre. Con las mismas recomendaciones que venimos dando durante toda la semana. Con esta ola de calor, las temperaturas máximas han superado ampliamente las normales. Digamos, 32, 33 grados. Pasamos a tener 38 hasta 41 grados. La sensación térmica también. Así que, presta atención a esto. Es muy importante la hidratación. Y que también estés al reguardo del sol. Al menos en los horarios permitidos. Que van desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde.